Camina a alguien matar, pero no puedo, no tengo dedos para enfrentar a mi hijo y matar Escucho mucho, suena retrucho, un cucurucho en el lado de miel Hay gente afuera, son de otra era, y es que es de madera toda su piel Y como el viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí Soy un soldado, no estoy dormado, a otro soldado quiero matar Me encantaría sacar la ira y sin una mirada a alguien matar Pero no puedo, no tengo dedos para enfrentar a mi hijo y matar No puedo, no tengo dedos para enfrentar a mi hijo y matar No puedo, no tengo dedos para enfrentar a mi hijo y matar